Hoy a la 1 le dan un quesito cuando acierta la pregunta y hoy vamos a hablar de quesito, pero del nuestro, del queso Idiazábal. Empieza la temporada de este queso, me río yo de las temporadas de fútbol, y hoy se ha realizado el primer corte en Navarra. Y allí, bueno, pues ha estado, miren, Yoldi, que digamos que ha estado con el queso debajo del brazo. ¿Podemos ver esas colas de ese corte, compañeros? De ese primer momento. Ahí está, en la farroa, cortando ese queso que, madre mía, qué aroma tiene. Que llega hasta aquí. Llega hasta aquí, llega hasta aquí. La madre de la televisión. Está en su punto, porque cuesta cortar un poquito. Bueno, pues ese era el momento, como decíamos, y es que el 60% del Idiazábal es precisamente producido en Navarra. Y esas terras se las conoce bien. Miren, Yoldi, que está rodeada de quesos. Pues no será porque no estoy rodeada de quesos, Leire, porque aquí a mi alrededor hay muchísimos, Ernesto. Lo primero, Zorionac, por ese premio recibido por parte de la denominación de origen Idiazábal. ¿Cómo lo habéis recibido? Pues la verdad es que lo hemos... fue toda una sorpresa cuando nos llamaron para decirnos que habíamos conseguido este premio, pero evidentemente lo hemos recibido con muchísima ilusión y con muchísima satisfacción, evidentemente. Nosotros somos una quesería que arrancó la comercialización en el 2017 y es la primera vez que se nos otorga este premio, por lo tanto estamos encantados. Bueno, aquí tenemos el queso ganador. ¿Qué características tiene este queso, Ernesto? Porque será el mejor por algo. Evidentemente lo más importante es la calidad de la leche, ¿vale? Mayoritariamente es leche del Valle del Baztán y son ganaderos propios con los que se lleva trabajando muchísimos años y con los que se está, y se está logrando evidentemente, conseguir una calidad óptima y evidentemente mantenerla en el tiempo. Eso es lo que hace, yo creo, que este premio a la regularidad y a la calidad tenga todo su sentido. Bueno, vemos que ambos quesos son idiazabal, pero que tienen un color distinto. ¿A qué se debe esto? Simplemente que este es un queso blanco, que es el que se consume mayoritariamente en tanto País Vasco como Navarra, mientras que este otro es un queso ahumado. Es un queso que realmente se ahuma con madera de haya natural y por la razón que fuera es el que se consume mayoritariamente en la península. Y también producís más variedades. ¿Qué tenemos por aquí? Explícanos qué distingue a cada una. Bueno, pues evidentemente el queso idiazabal o la oveja lacha nos da leche durante parte del año, no durante todo el año, y por intentar mantener producción durante todo el año, pues al final decidimos elaborar tres tipos de queso diferentes con leche de oveja cruda, o leche cruda de oveja, perdón, al revés, y de ahí surgió el Leyendas del Aztán a la trufa, al Chacolí y a la cerveza tostada. Madre mía, Leire, bueno, pensaréis que soy una privilegiada por estar aquí, pero lo cierto es que no puedo probar ninguno, porque soy alérgica a la proteína de la leche, la vida es así, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, olerlos sí que los huelo, ¿eh? Y no os preocupéis, porque yo me voy a encargar, ¿verdad, Ernesto?, de haceros llegar allí a Miramón unos cuantos quesos. Tengo la redacción en los huesos, miren, yo le decía, qué mala suerte esta mujer que me tiene alergia, al que sí no puede probar nada, pero peor tenemos nosotros, la suerte que ni oler hacemos desde aquí. Hombre, yo creo que no lo hemos imaginado. Ella es navarrica, a ver qué nos dice del día. Yo como navarra, no como quesera en este caso, soy súper fan del queso, esos quesos que acabamos de ver leyéndote el baztán, no sé si voy a poder hablar, porque tengo un lago de saliva ahora mismo en la mandíbula por dentro. Leyéndote el baztán, brutal. Tengo una pregunta. Ay, Dios, tú como navarra, ¿qué me puedes decírsela? Es que Leire está pensando en la oveja cruda, yo creo que sí. Es que es una oveja cruda. Es que la oveja cruda ha sido el proyecto. Hago las ovejas crudas. Todos hemos imaginado una oveja colgada de un... La oveja, sí, con cada circunstancia. Una oveja momificada después de sacarle toda la leche. No es muy apetecible de esta visión. Sigue siendo leche cruda de oveja, ¿verdad? Sigue siendo leche cruda. No lo puede decir él si nos quiere llamar para contestar ese elito que queda un poco ahí en el aire. De hecho no os lo va a decir, porque yo le he pedido a Miren que a pesar de su alergia... El orden de las palabras no... Cuánta madre, a pesar de su alergia, por favor, me traiga las recetas. Por favor, Leire, céntrate. En serio. Que me traiga la receta de ese queso de ideazabal con leche cruda de oveja. Y esto no es un programa de televisión de calidad. Lo primero que hemos hecho ha sido pasar la leche cruda de oveja a la cuba. La hemos calentado a 30-32 grados y hemos echado los fermentos. Los fermentos han estado actuando unos 35 minutos y después hemos echado el cuajo. Y en unos 25 minutos o así ha quedado la cuajada hecha. La cuajada está cortada y lo que vamos a hacer es vaciarla, vaciar la cuba. Ahora un poco con las manos ayudarle para que acabe de vaciar el suero. Bueno, pues así, por la bomba expulsar el suero y luego le pondremos unas planchas para acabarlo de prensar. No te está dando la alergia, ¿no? No, no, de momento no, Clara. Lo que sí me estás dando es un poco de envidia. Vale, pues ponte aquí con las manos también. Ponte a trabajar. ¿Eso qué está poniendo Miquel? ¿Qué es? Pues Miquel está poniendo las caseínas, que son como unas plaquitas hechas de la proteína de la leche, que es la caseína. ¿Eso es lo que a mí me da alergia? Sí, pues mejor no toques. Pues ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos la masa sin el suero, lo vamos a cortar, vamos a ponerlo en los moldes que hemos puesto la caseína y de los moldes a la prensa. Clara, estamos en la sala de salado. Estamos en el salador, exactamente. Ahora lo que estamos haciendo es sacar el queso de la prensa, que lleva más o menos unas tres horas, lo vamos a traer aquí, lo vamos a poner en la salmuera, que es una piscina de sal, y va a estar 24 horas más. Pasan a la cámara de Oreo, donde se van a estar un par de días, les vamos a dar una capa de barniz y después los vamos a pasar a la cámara de maduración, para que pasen ya dos meses. Bueno, Clara, y este sería el resultado final. Exactamente. Aquí tenemos el queso con dos meses y preparado para vender. Pues aquí lo tenéis, el mejor queso de quesería, de denominación de origen, y de azabal. Pues es que ricasco, miren, en dos meses volvemos a, bueno, pues a recoger ese fruto dos meses de maduración. Ahí estaremos para poder catarlos. Pues claro que sí.